Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy estoy aquí con este bebé Dagda. Así es, es un Dagda muy pequeñito, él es de tan solo 15 centímetros, es un bebé y bueno Dagda es básicamente el rey de los elfos, él es el que los manda a todos y bueno su historia cuenta así. El soberano de los Tuata de Anán, el pueblo elfo de Irlanda prehistórica es evocado en muchas leyendas, poseía muchos títulos por lo que era llamado el padre de todos, el señor de la sabiduría, el sol de todas las ciencias. Pero su principal título era Dagda, que significa el dios bueno, su masa podía abatir nueve enemigos de un solo golpe y su apetito era enorme, por este motivo poseía un caldero mágico que llenaba de comida a su voluntad. Y vean el amiguito que apareció por aquí, les digo que siempre que traigo mis elfos me aparecen así animalitos y la verdad me encanta porque normalmente no se dejan fotografiar o grabar. Y hoy que traje mis elfos la verdad es que andaban muy amigables todos los pajaritos, lástima que no pude grabar con sonido aquí porque había mucho viento pero se escuchaba hermoso el canto de los pájaros. Y pues vean qué casualidad que se apareció un cardenal rojo, vean eso, del mismo color de la ropita de Dagda justo cuando lo estaba grabando a él. Volteé y lo vi y bueno empecé a grabar este amiguito tan súper hermoso y la verdad tenía mucho que quería grabar uno y es algo difícil porque ya ven que los pajaritos pues en cuanto nos ven vuelan. Pero este amiguito se quedó y lo pude grabar y pude disfrutar de él y pues creo que Dagda tuvo mucho que ver con eso porque si notan es justo el tamaño, o bueno de hecho casi el tamaño porque es bastante chiquito mi Dagda. Pero el color vaya de su ropita entonces pues qué casualidad ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues suerte o Dagda me ayudó. Yo la verdad me encanta Dagda, este Dagda pues es de vinilo, lo puedo sentar, lo puedo parar y la verdad me encanta tenerlo en mi vida. Me gusta mucho y bueno él trae ahí su cuarzo y vean esa carita tan preciosa que tiene sus orejitas. La verdad es un elfito muy muy bello. Me encanta este Dagda. Pero bueno mis hermosos los quiero y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Bye mis hermosos. Déjenme saber qué les pareció Dagda. Bye. Adiós.